Con testigos de la Fiscalía avanzó en el juzgado quinto penal del circuito el juicio oral contra excomandante del Cuerpo de Bomberos de Valledupar y actual coordinador departamental de bomberos, el capitán Óscar Luque Salvarado, acusado por la Fiscalía 13 seccional Caibas por la presunta comisión del delito de acoso sexual en hechos sucedidos en febrero de 2016, donde resultó víctima otro integrante del Cuerpo de Bomberos de la línea de fuego. En la visita pública fue escuchado el testimonio del sargento Ariel Romero, en actualidad es vinculado del Cuerpo de Bomberos, que manifestó que varias compañeras le comentaron de los abusos que cometía el capitán Luque. La juez suspendió la audiencia para continuar el próximo 13 de junio a las 3.45 de la tarde con los testigos del ente acusador. La mujer víctima de 32 años para la época indicó en entrevista que tenía mensajes de WhatsApp en los que el capitán Óscar Luque le insiste en que acceda a sus pretensiones sexuales. Aseguró que denunció porque su hogar se estaba deteriorando por causa de los comentarios que se estaban escuchando y porque estaba cansada prácticamente de vivir un infierno, me ha dicho muchas veces que retira la denuncia concluyó. No le puedo asegurar cómo era la relación entre ellos dos. La verdad no le puedo asegurar. Solo sé que si él la necesitaba, él la mandaba llamar y ella subía y hablaba. O viceversa, si ella necesitaba hablar con él, preguntaba a la secretaria, ¿está el capitán? Le decían sí, sí, ella entraba y hablaba con él, pero de ahí para adelante el tipo de relación que pudiera manejar. Ahí en la institución no le puedo asegurar mucho porque, como le digo, ella, como le dije, una o dos veces recuerdo que pudo haber trabajado conmigo, de resto no puedo decirle qué tipo de relación manejaban ellos. Yo, a mi modo de ver, patrón subalterno. La compañera Yureli Cordero también, ella sí me lo manifestó a mí directamente, aunque no es el caso aquí, pero creo que ella también tiene algo instaurado en contra del capitán Oscar Luque que él deberá resolver. No es mi problema, ni me alegro, ni me entristezco por eso, pero sí se rumoró la compañera Yureli Cordero que efectivamente también fue víctima de ese tipo de acciones por el capitán Oscar Luque. O, expresada por ello, no fui testigo nunca de nada de esas cosas. Llegó el raspa y listo. Son 141 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados. Compra tu raspa y listo. Y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El juego que te hará cumplir tus sueños.